Residentes en el sector Mamá Tingón, en esta ciudad, hacen un llamado a las autoridades competentes para que brinden auxilio a un señor el cual sobrevive solo por las ayudas que les ofrecen sus vecinos, desde el pago de su vivienda hasta los alimentos que consumen. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades de aquí de San Francisco, de Macorí, que por favor, que se den cuenta en el estado que este señor ahí no tiene familia, no tiene a nadie. Yo creo que todo ser humano que nace en esta tierra, que si un pollo debe tener, por favor, que a las familias que se presenten a recogerse viejo. Mariluz Hernández, quien se ha hecho responsable del señor, dice que se posee una ayuda del estado, pero no se beneficia de la misma, puesto que una mujer, a quien solo identifica como la flaca, es quien la consume. No es porque yo necesito lo de la tarjeta, no es porque yo la necesito, sino de él. A él sí la necesita, porque necesita alimento. Yo le doy su comida y lo atiendo, le lavo su ropa, le pago esta casa, porque él no tiene recursos. También hay que ponerle pamper, todo eso soy yo que lo compro. Y la comunidad aquí me ayuda. Pero yo le pido a las autoridades que tengan en cuenta que se acuerden de personas como él que lo necesitan y de que él tiene su tarjeta y otra persona la está cobrando por él. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.